Durante el programa que comparte Gomita con Mario Besares y su hermano el payaso Lapisito, ella sufrió una bochornosa situación, pues resulta que como parte del programa, ella tenía que interrumpir en el escenario y decirle a su hermano que se fuera. Y mientras los payasitos estaban discutiendo, Mayito de la nada caminó hacia Gomita y le dijo ¿Ya terminaste con el novio mamacita? Y la tomó por la cintura a modo de acercarla demasiado a él. ¿Qué opinas de esta escena? Déjanos tus comentarios, continúa viendo nuestros videos y entérate de más noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!